¿Cómo están? Seguimos aquí en Infobae TV, los voy a acompañar hasta la una de la tarde. Vamos a empezar hablando con el señor Héctor Polino, que está al frente de la entidad Consumidores Libres, una de las varias entidades que se dedican a defender a los consumidores, a nosotros como consumidores, y hacer un seguimiento de los precios. ¿Cómo le va, Polino? ¿Bien? Muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, para entender, digamos, vamos a hablar sobre esta posibilidad de que se le quite un subsidio a estos entes como que usted dirige que defienden a los consumidores. Primero, tendríamos que explicar que tanto Consumidores Libres como Adelco u otras entidades reciben un subsidio del Estado, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso recibíamos un subsidio, porque en agosto del año 2012, Consumidores Libres, que es la entidad que yo fundé hace 20 años, fue suspendida temporalmente del registro de entidades de defensa de los consumidores, por haber cometido un gravísimo delito. Cumplir con la ley de defensa del consumidor, en cuyo artículo 56, inciso G, que nos obliga, entre otras muchas tareas, a hacer estadísticas de precios y dar a conocer sus resultados, pero el gobierno quería que Consumidores Libres mintiera descaradamente como lo hacía el INDEC. Nosotros, por decir la verdad, que los precios de los artículos de la canasta de alimento aumentan, nos suspendieron de un minuto para el otro, sin darnos el derecho a la defensa, sin dictamen jurídico previo, fundando la resolución en el artículo 4 de la ley 24.240, que cualquiera que lo lee, está referido a las empresas proveedoras, no a las entidades de defensa de los consumidores. Bueno, así nos suspendieron, por supuesto a partir de ese momento, nos cortaron los modestos subsidios que otorga el gobierno por nuestra tarea, en las comisiones de asociados que llevamos a cabo en los entes reguladores, y con eso nos permitía pagar los gastos de infraestructura. ¿De cuánto es el subsidio? Y depende, 1.500 pesos en un ente, otro ente 1.700, otro 1.200 pesos, suma muy modesta. Pero es que las entidades nos manejamos modestamente. Yo jamás, desde el momento que fundé Consumidores Libres hace 20 años, jamás retiré 50 centavos partidos por la mitad. Siempre he puesto plata de mi bolsillo para poder sostener los gastos. Es una tarea de servicio, es una tarea complementaria y supletoria del Estado. Tarea que tendría que hacer el Estado, que no la hace en protección de los derechos de los usuarios y consumidores, y la hacemos las entidades. Esto es lo que el gobierno no entiende. Frente a la complicidad o ineficiencia de los organismos públicos que se mantienen con los dineros que pagamos todos nosotros, y que miran para el costado, cuando un banco o una tarjeta de crédito nos está cobrando un cargo indebido, el Banco Central no se entera. Nos enteramos las entidades, lo analizamos, vamos a la justicia, y luego la justicia obliga al banco a devolverle a todos los usuarios lo que han estado robando durante años. Lo mismo sucede con las empresas de medicinas prepagas, con las entidades, con las empresas de telefonía celular, etc. Es una tarea que tendrían que hacer los organismos del Estado. Como ellos no lo hacen, se han creado estas entidades. Y que el Estado con migajas subsidia, en los entes reguladores, 1.500 pesos, 1.200 pesos por mes, con eso pagamos los gastos, nos movemos en base a voluntarios. No lo entiende el gobierno, con funcionarios que cobran 10, 20, 40 mil pesos por mes. Estas entidades se mueven fundamentalmente con voluntarios, a los que solamente les pagamos viáticos. Bueno, sin embargo, nos suspendieron por ese gravísimo delito de decir que los precios aumentan. En lugar de sancionar a los que aumentaban los precios y se enriquecían, los sancionaron a nosotros por decir la verdad. Bueno, logramos después de mucho trámite, fíjese usted un detalle, el juzgado mandó cuatro intimaciones a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para que le envíe una copia del expediente donde habían tomado la resolución para ver de qué se trataba. Tardaron seis meses. Después que pedimos que el juzgado allane las oficinas de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y secuestre el expediente, recién en ese momento mandan una copia del expediente. Seis meses. Ahora, en diciembre del año pasado, la justicia resolvió levantarnos la suspensión por arbitraria, por injusta. Es el día de hoy que han estado dando vueltas y todavía no nos han pagado un solo peso en ningún ente de control. Polino, le quería preguntar si todo esto, digamos, la suspensión, el intento de quita de subsidio, afecta en el trabajo cotidiano y si este hostigamiento, digamos, afecta a la función, el objetivo de la entidad. Totalmente, totalmente, porque ya estamos... O sea, el hostigamiento cumple su objetivo en un punto. Estamos ya exhaustos, ya nos estamos moviendo con colaboraciones de gente amiga que mensualmente hacen aportes, pero esto llega un momento. Ahora, fíjese usted lo que dice la resolución que salió publicada ayer en el boletín oficial y que yo me enteré leyendo hoy un matutino, el matutino Clarín, donde veo mi foto y donde dicen que se van a suspender los subsidios. Leo las notas, voy luego al boletín oficial y me entero. Y mire lo que dice, no se puede creer. Dice, no encontrándose... Le van a atorgar subsidio a aquellas entidades que no se encuentren suspendidas y no haber sido objeto de investigación y o denuncia impulsada por alguna entidad gubernamental en relación con su rol de defensa y representación de consumidores. Quiere decir que de los centenares de organismos públicos que existen en el país, si a algún organismo se le ocurrió investigar a una entidad por algo, solo con investigar, no que la haya encontrado culpable, que haya sido investigada, a partir de ese momento le quitan los subsidios. Con lo cual deja fuera a cualquiera que solo con una investigación pueda... Con una investigación o con una denuncia. Que alguien haga una denuncia simplemente sin que se compruebe que la veracidad de la denuncia. ¿Qué tendría que pasar con el vicepresidente de la República? O con tantos funcionarios, lógicamente. Que no solo tiene una denuncia hecha por un organismo, tiene un juicio, tiene una acusación. Es el vicepresidente de la República y están dando vueltas para protegerlo. ¿Y cómo van a continuar ustedes, Polino, si efectivamente se concreta esta quita de subsidios? Y se nos vamos a tener que cerrar. Vamos a tener que suspender nuestra tarea. Yo estuve pensando hoy a la mañana... Bueno, eso es lo que buscan. Claro. Yo estuve pensando hoy a la mañana en abrir una cuenta bancaria y hacer un llamado a la solidaridad de los consumidores, de los ciudadanos. Si es que le interesa que Consumidores Libres continúe actuando. O si no le interesa más, y que continúe el gobierno cometiendo todas las arbitrariedades que sigue cometiendo con todos nosotros. Porque, evidentemente, un gobierno que gasta, fíjese, el año pasado, 150 mil millones de pesos, reitero, 150 mil millones de pesos en subsidiar a las empresas de energía eléctrica, de gas natural, de agua y de transporte, que nadie ha controlado una fuente de corrupción enorme en un solo año. 150 mil. Si analizamos 2012, 2011, son cifras escandalosas. Y nos quieren quitar a una modesta entidad de defensa de los consumidores, que llevamos una tarea en los entes reguladores, en las comisiones de asociados. Si usted mañana tiene un problema con la empresa de electricidad, o con la de gas, o con la de agua, nos trae la denuncia y nosotros la descanalizamos, tratamos de resolver el problema, que lo tendría que hacer el Estado, y que nos pagan 1.500 pesos por mes, y van a quitar esa limona, esa limona para obligarnos a cerrar. Realmente no tienen vergüenza. El funcionario que firmó esto, que es Agustín Costa, subsecretario o secretario de Comercio, tendría que darle vergüenza a firmar esta resolución. ¿Por qué no se ponen los pantalones largos y van y controlan a los distintos grupos económicos que aplican precios escandalosos, que tienen ganancias excesivas, que cometen todo tipo de atropellos? Lo amenazan con multas, multas que nunca pagan las empresas, por otra parte. Bueno, no es un tema de presupuestos, sino de disciplinar a quienes no acompañan el relato de precios que se viene sosteniendo. Por decir la verdad. Bueno, ¿y ustedes qué alternativa tienen legal, Polino? Bueno, ir a la justicia, vamos a cuestionar esta resolución, esto es un disparate. Pero usted sabe que todo cuestionamiento judicial demanda meses, años, no hay soluciones automáticas. Por supuesto que la vamos a cuestionar legalmente, y vamos a defendernos, y vamos a defender esta institución que tiene 20 años y un título más, que yo lo exhibo con orgullo en todas las entrevistas públicas y mesas redondas y reportajes que me hacen diarios, no solo de la Argentina, de Japón, de Brasil, de España, de todo. Por supuesto, somos la primera, y lo exhibimos como un título, la primera entidad de defensa de los consumidores que en la Argentina fue sancionada por un gobierno por decir la verdad. No hay ninguna entidad en el mundo que ningún gobierno sea conservador, liberal, socialdemócrata, que haya sancionado a una entidad de defensa de los consumidores al contrario, las apoyan, las subsidian, porque llevan a cabo una tarea complementaria y supletoria del Estado. Acá en la Argentina tienen entidades de defensa de los consumidores oficialistas, y nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, porque los consumidores somos todo, y hay de todo en los consumidores. Y en 20 años pasaron gobiernos de distintos colores políticos. Pero el gobierno, ¿qué quiere? Así como quiere una organización de defensa de los derechos humanos oficialista, una organización de la CGT oficialista, una CTA oficialista, pretende también una entidad de defensa de los consumidores oficialistas. Y dice la resolución, se le va a entregar el subsidio a aquella entidad que tenga, como mínimo, cuatro meses de antigüedad. Han creado en los últimos tiempos, hay como 40 y tantas entidades de defensa de los consumidores, muchas de las cuales surgieron en los últimos meses. Nosotros tenemos 20 años de trabajo social ininterrumpido. Esperemos, Polino, que no se concrete esta advertencia y que Consumidores Libres pueda seguir trabajando por el bien de todos. Muchas gracias. Si no sirve una mancha institucional. Gracias por haber venido.